Estoy despierto. Capítulo 12. Mi madre te envió. Está muy triste. Papá está abajo con mala cara y tú aquí castigado como niño. Ella ya no sabe qué hacer. Ya debería estar acostumbrada. Esto no es ninguna novedad. Esta vez es diferente. Su discusión fue muy fuerte. Te quitó la tarjeta de crédito. Quiere que obedezca sus reglas a cambio de dinero, pero no será así. Escucha, él quiere que estés bien. Por favor. Él solo está satisfaciendo su ego. Ya somos adultos y no podemos hacer lo que nos place. Yo tengo mis sueños. ¿Y tu sueño es ser chofer? ¿Y por qué no? Por favor. Lo haces por otra cosa. No, eso no es cierto. Lo hice por ayudar a Verat. Yo creo que hay algo más. Voy a tomar un baño. ¿Tienes dinero? No te preocupes. Lo conseguiré. ¿Y cómo vas a hacerlo? No tienes trabajo. Trabajarás de chofer, pero no te pagarán mucho, ¿eh? Por ahora, toma esto. Después te daré más, hermano. Por favor. Está bien. Es un préstamo. Sí, está bien. Tranquila. No le des mucha importancia a esto. No durará mucho tiempo. Ya lo sé, hermana. Pero ya no voy a permitir que siga controlando mi vida. Papá es muy duro. Nunca cambiará. Eso lo sabes. Handan me traicionó. Está preocupada por ti. Eso es todo. Espera. Espera, espera. Toma esto. Usa mi auto por un tiempo. Gracias, pero no puedo. Acéptalo. No hagas que me enfade contigo. No lo voy a usar ahora. Ya tengo que irme. Gracias por tu ayuda. No te preocupes. Esto es lo que hacen las hermanas. Desearía hacer más sin que papá se enojara. No te preocupes, hermana. Yo me encargaré, como siempre. Por supuesto que lo harás. Eres un excelente hermano. Es algo pretencioso, pero me gusta. Cuando éramos pequeños, salíamos a pasear con papá. Nos llevaba a pasear al parque. Veíamos como otros padres abrazaban a sus hijos. Pero papá no era así. Hasta que naciste, recuerdo que comenzó a sonreír. Y comenzó a abrazarnos. Él es muy estricto, pero en verdad nos ama. No te preocupes. Seguro se le pasará. Siempre ha sucedido de esa forma. Supongo que para ese momento ya habrá madurado mi padre, ¿no crees? Tal vez. Papá te ama. Nos vemos, hermana. Hermana. Hermana, por favor, mírame. Desde ayer no me hablas. En verdad lo lamento mucho, créeme. ¿Acaso no vas a contestarme? Kader, ahora no quiero hablar. Hermana, juro que devolveré el vestido. Te juro que sí quería devolverlo. Kader, ya basta. Escucha, te juro que solo pensaba usarlo una vez. Si quieres, puedo hablar con tu jefa, se lo diré. No. Ya fue demasiada humillación. Hermana, no quise hacerte daño. Kader, ¿por qué lo hiciste? No puedo creerlo. Y no quiero decirlo, pero lo que hiciste, lo que hiciste fue robar. Entiéndelo. No, te dije que lo devolveré. No soy una ladrona. Voy a devolverlo. Kader, ¿qué haremos contigo? Dime qué haremos. Tus malas decisiones siempre afectan y meten en problemas. Todo lo que haces me asusta, Kader. Y mucho. Hermana, no tengas miedo. No volverá a suceder. Kader, no temo por mí, sino por ti. Que algún día hagas algo que destruya tu vida y no tengas solución. Madre, ¿tú crees que podríamos hablar? ¿Qué sucede? Tengo que decirte algo. No, parece que me darás malas noticias. Madre. Me despidieron. ¿Qué? No pude decírtelo ayer que llegué, pero ya no puedo ocultártelo más. ¿Te despidieron? ¿Y por qué lo hicieron? El negocio no iba bien y tuvieron pérdidas. Decidieron hacer un recorte de personal. Hija mía, lo siento. ¿Y por qué tú despidieron a alguien más? No. Solo a mí, porque mi ingreso fue reciente. Madre, tranquilízate. Te prometo que lo resolveré. Lo siento. No importa. Cuando se cierra una puerta, es porque otra se abre.